Chicos, si queréis ver más vídeos así, este vídeo tiene que llegar a 30.000 likes en menos de... 24 horas En menos de 24 horas Suscribíos todo el mundo a mi canal y seguidnos por Instagram ¡Hala! Ya te han manchao Y vale, chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy aquí con la Gigi, todo el más guapo de mi ¡Con la Gigi! ¿Qué de estos ha salido? ¡Con Gigi! Mejor Es que desde que me he hecho esto en las cejas soy más cari ¡La Gigi! ¡Tira, tira! Pero bueno, Gigi, ¿por qué hemos venido hoy aquí a grabar este mundo de fantasía? Y este mundo de color y este mundo de ilusión Bueno, a todo esto, Piero ¡Hola! Perdón, Piero ¡Buenas! ¡Pimba! Mi botón Uy, se han dado la mano, eh, chicos, la he visto Sí, a ver, sí, sí A ver, la verdad que sí, que ya hemos solucionado un poco más nuestros problemas Y os voy a explicar el porqué Pero un momento, lo hemos solucionado también porque, si no, no estaría grabando ¡Claro! Ahora explícale, Óscar Vale, os explico, chicos Piero, el otro día, me vino y me dijo Óscarito, tengo que hablar contigo Y yo, bueno, voy a hablar contigo, Piero Y entonces Piero me explicó que estaba haciendo todo esto No porque le gustara a Gigi Sino porque quería generar una rivalidad conmigo y con él ¿Por qué? Porque dice que soy muy fácil de picar y tiene razón A ver, Óscarito, a mí me encanta Gigi No te confundas yo Vale, no pasa nada, igual ese no es el tema Bueno, ese no es el tema El vídeo de hoy, ¿de qué va a tratar Gigi? Vamos a estar 24 horas dándole Óscarito, dándole un beso delante de todo el mundo Todo el rato para ver cuál es su reacción Si están hasta los webis de nosotros Si se ponen los cariñosos Si se ponen contentos O no sé lo que va a pasar O si nos ofrecen otra cosa Óscar, ¿qué dices? No sé, Gigi, no sé No pienses tan mal, tío Pero bueno, Gigi, vamos para allá Vamos ¿Lo ves? Qué rápida soy ¿Qué pasa? Nada, hace igual Uy, que estaba abierto Sí, estoy aquí, creo ¿Qué hacéis por aquí? ¿Qué es la boca roja, tío? ¿Cómo que tengo la boca roja? No, un poco el color No, no tengo la boca roja, Gigi, pero estoy echado en medio Y vosotros, Gigi, estáis atiendo aquí una habitación Y tenéis una cama muy grande, una habitación muy bonita ¿Por qué es esto? ¿Por qué me la tienes que recoger? Ya lo sé, es que me da pereza Y claro, como esta es la habitación más limpia desde que llegué Obviamente, mira Es la que se calienta antes Y es porque es la más limpia, ¿no? Es la habitación pequeñita ¿Cómo se ve? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es un concursante? No lo sé, no lo he dicho mal, Gigi Pero bueno Eh... No sé, Gigi Yo tampoco estoy entendiendo nada Pero bueno, Gigi Vengo a comentarte Hoy voy a hacer un vlog de nuestra vida De cómo pasamos la cuarentena Y de por qué estáis todo el rato aquí en la habitación ¿Qué hacéis? No da ¿Pues qué? ¿Qué pasa? Me lo voy a hacer en tu cara ¿Qué pasa? Parece un payaso Tú también con la boca así Pero escúchame un momento Bueno, no me vayáis, por favor Quiero contaros de qué va a ir mi vídeo de hoy ¿Qué? ¿Habéis pensado una idea? ¿Una broma? ¿Algo? No, no, no No, no, no ¿Qué pasa, Martín? Escúchame, que os estoy diciendo que puedes hacer un vlog de nuestra vida ¿Cómo pasamos las tardes? Si las pasamos aquí en la cama Dándonos cariñitos Dándonos cosas y... ¡Amor! Sobre todo los besitos, ¿no? Sí ¿Tú cómo pasas las tardes con Alba? Que estabas ahí... Yo con Alba Empezamos, ¿no? Pero... Pues entonces estáis muy bien, ¿no? ¿Verdad? Estamos reconciliados ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hoy ¿Por qué hoy? Pues nos reconciliamos Quien quiera saber el por qué Y cómo Y el beso que nos dimos Tienes que ir a mi canal Que he subido hoy el vídeo Bueno, no sé Yo estoy demasiado bien contigo ¿Me he puesto más? ¿Pero por qué te pones más? ¡Porque me encanta! ¡Me encanta! ¡Pero te lo quedas roja! ¿Pero te quedaste un payaso? ¡Sí! Es de la peca y todo ¿Me estás dejando también la cara roja? ¿Y sabes lo que está rojo también? Mi corazón ¡Pfff! 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 ¿Pero dónde vais? He escuchado estos tontos ¿Qué les pasa hoy? Y yo los creo que están muy animados Muy... Calurosos ¿Nos podemos ir a la barra clara? Hombre, escúchame Nos tenemos que grabar la cara ¿Qué le pasa esto? No sé Están también juntos A ver, yo puedo opinar muchas cosas Pienso que parecen payasos ¿Quién? Tú y yo Este beso, el beso es payaso real 100% real, no es fake El beso es payaso, mirada ¡No! ¡No! Chicos Chicos Ya sé lo que puedo pensar Yo pienso muchas cosas Como dije recién Estoy un poco confundido Pero es que si algo dijeron que iban a la habitación ¿Cierto? Sí Sí ¿Tú crees que van a traer un niqui niqui ahora? Sí No, escúchame A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Ellos lo hacen 24 horas Así como yo grabo 24 horas Ellos 24 horas Niqui niqui No para Pero primero vayan a lavarse la cara Por favor Vamos a hacer una transición 1, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3, 1 Bueno, salito Ya está limpio Ahora yo ¿Te voy a ir más pa' ver? Escúchame Casi me ahogas Es que va Si soy super dulce A ver ¿La tienes? No, no, no ¡Has cantado mi pera! Chicos 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 ¿Qué? ¿Estabas escuchando eso? Yo si, mira, te lo iba a decir ahora Es lo que creo que es Shhh Vienen ruidos de tu habitación No, no Dime que mi habitación no Dime que lo hacemos tú y yo Inexo con todos mis exnobes ahí Hombre, esa era mi cama de Barcelona también Es lo que hay Está en mi cama Pero Gigi, ¿qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo? Mira, mira Le está tocando a la Z ¿Está cogiendo la barra? Escúchame, Gigi, tiene que estar en nuestra cama Vale, vale Escúchame, cadiste aquí, Warlock Que está en mi cama, tío ¡Qué asco! A ver, Alba, levántate Uy, está mojada ¡Estás contento! Gigi, tío, que esta en nuestra habitación no la está propagando Tío, de aquí hago yo mis cosas Con todos mis chicos ¡Exi! ¡Le ha tocado la tula! ¡Le está tocando la tula! ¿Cómo que vas a tallar? ¿Qué haces aquí enfermo? Que estás en mi habitación, aquí es donde yo y Gigi Perdona tu habitación o mi habitación Bueno, es tu habitación, pero es la cama de nuestro Sí, de nuestro amor De su amor y de su amor y de todos sus amores Y de los que están por venir Escúchame, ¿tú qué te pasa, tío? ¿Estáis viendo la cabeza vosotros todos? ¿Hemos usado esto esta noche? ¿Mi cable? Sí, hombre ¿Sabes para qué lo hemos usado? ¿Para qué? Eso no lo habíamos pensado, Gigi, pero podemos usarlo Porque ya tengo mis esposas Las 50 sombras de Exi ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Pero Exi, ¿tú qué? ¿Qué estás juzgando, tú? Las 50 sombras de Exi Es una broma, es una broma Es una broma, tranquilo ¿Seguro que era una broma? No es solo nuestra película ¡Puedo cambiar los sabores! Escúchame, Gigi, vamos a buscar a pegar esto Es la noche a la que va a dormir aquí Tú, Guaro, vete en tu habitación Sigue esa ¡Ah! 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 Alba, me está metiendo tus ojos por el culo, tío ¡Para, para! Me he partido la mandíbula, nosotros Se ha escuchado crack Escucho bien Exi, ¿qué le hiciste? Espera, 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 un momento No escucho bien ¿Qué te pasa? Para, que no escucho, tío ¿Cómo se escucha? Me duele la cintura ¡Ah! 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 No, pero Alba, Alba para que es un momento serio, Alba No me digas que encima me lo ha dejado sordo Mejor Tanto y sordo, madre mía Y ahora, así no te escucha Tiene que ser mudo a los sordos No, no, por eso, sordo, así no te apunta No, mierda Me escuchas Papáito, ¿me escuchas? ¿Cuántos de los tengo? Para, para, estoy poniendo, por ahí A ver, pon la boca Está mareado, ahora, en serio, está mareado Ponte espalda, respira Chicos, chicos Bueno, la habéis hecho daño, de verdad Ha sido exit, ha sido exit, me ha reventado la mandíbula ¿Y qué tiene que ver la mandíbula con el oído? Se conecta todo, tío Son conexiones Que yo sordo no te soporto, que quiero que me escuche alguien Sí, yo te escucharé siempre Vas, que no me arregles tonterías, ¿eh? Gigi, yo sé cómo se le puede arreglar eso ¿Qué? Gigi, tienes que darle cariño y amor Dice, es un momento, quizás ha hecho daño el chaval Y mira Es la única forma que se sane, como en las películas Disney No, pero, no la muevo, ponte Que ya voy, que ya voy, pero que primero voy a... Gigi, ya sé Tienes que cantarle una canción Claro Vale Como dice Sí, dejadme solo con él, vamos Venga Le tiró un encendedor en la tula Me duele aquí Ahí te duele, ¿qué quieres? Un besito ahí Venga, que lo curo No me duele mucho Te vas a poner bien escadito No pasa nada Me duele los labios Marrana Curito de rana ¿Qué te duele aquí? Sí Pero si me estás dando tu beso, si te duele no moverías Me sigue doliendo ¿Así? Mucho, mucho Te duele muchísimo, muchísimo Me curo, me curo Ya estás curado Yo creo que con uno más grande me curo Ya está, ¿eh? Pajadito ¿Qué te estoy...? ¡Oscar! ¡Mira! ¡Esto es malero! ¡Esto es curado! ¡Ya estoy curado, Gigi! Pero, Oscar, me estabas mintiendo No te dolió nada Me ha animado ¡No, Oscar! ¡Oscar! Da igual, esto no es lo importante, chicos ¿Qué estarán haciendo Xialba? Otra vez, pues estarán haciendo lo que ya sabes Bueno, no sé, chicos Vamos a por estarlo ¿Te transportas? Un rato y... Y después grabamos un rato Que si me damos en 24 horas Vale, chao Chao Amigos, ustedes saben de que yo soy el que grababa 24 horas en esta casa Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos creo que no están cumpliendo con su trabajo Y no sé dónde están Así que nada Voy a ver a la cocina De pronto están ahí haciendo la cena o algo No sé Algo productivo, digo yo, ¿no? Algo productivo, quizás Oscar, que estoy lavando Pero, tío, escúchame ¿Por qué no paras? Estoy intentando lavar, tío Y bueno, chicos Siempre hacen lo mismo Ustedes miren Pero bueno Vamos a ir a avisarle a Exi De que no están cumpliendo con su trabajo O sea, nunca cumplen su trabajo Así que Bueno Vamos a ir a Exi ¡Exi! Unos momentos después Vamos a buscar a Exi Porque ya estoy cansado De que en esta casa no se trabaje Está todo oscuro acá A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dios santo Exi Oscar tiene empotada a Gigi ahí abajo ¿Cocina qué? La tiene empotada así como encima de la cocina Donde se pone Sí, donde se pone la comida La tiene ahí arriba dándole besos Y estábamos grabando sus 24 horas Y adivina qué La tiene ahí en la cocina Qué pesado ¿Pero por qué todo el rato eso? No sé 24 horas dándose besos siempre Hay que trabajar ¿Vieron? Claro Me dice un 24 horas Pero todos los días Hay que trabajar Pero espérate Tú tampoco estabas trabajando ahora Porque yo llevo trabajando todo el día Llevo días trabajando Bueno Oscarito no trabaja nada Vamos Oscarito, viste pa' velar Tío ¿Quieres hacer la cocina? Sí No hace nada Es que no hace nada Tío Mira, mira Para que veas Mira, Alba No Te dije, ¿no ves? Tío, parad ya, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, tío? Han estado todo el día acá Todo el día acá dándose besos Y me dijo Piero, grábame ¿Y yo qué voy a grabar Si están todo el día dándose besos? ¿Pero competición o qué? ¿Pero competición de qué? De comida de bocas No sé Tío, ¿qué te va a bajar? Escúchame Yo lo que tengo que hacer es Darle besos a ti, tío Porque A ver, espérate Yo no estoy entendiendo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero esto qué es? ¿La competición o qué? ¿Pero tú quién te crees? ¿Quién te crees tú? Si no trabajas tú Yo tampoco voy a trabajar Pues trabajo más canas Oye, y yo tengo que Y no estás solo Soportar esto siempre Siempre ¿Qué te va a hacer? ¿Trabajad vosotros, tío? ¿Qué te viene de Oscar? Escúchame, ya estoy trabajando ¿Y no es trabajar? Sí, ¿sabes por qué? Porque esto es un vídeo ¿Qué? Es 24 horas dándonos besos Delante de todo el mundo Y hemos ganado ¿Y qué vídeo es ese? ¿Qué tipo de...? Pues mi vídeo Y escuchad Bueno, te os habéis puesto ahí pelositos Claro, te os habéis puesto a los hitos A ver, te os habéis empezado a dar un montón de besos A ver, te os habéis arreglado vuestras ¡Es verdad! Hemos puesto una vacuna a vuestra relación ¿Has visto? ¿Has visto? Miro, soy un salvador Soy un sanador Eres un sanador como yo, Oscar Soy un sanador de pareja ¡Somos sanadores! ¡Tres tira, Gigi! ¡No, no, eh! Ha sido muy intenso, Miro Chicos, si queréis más vídeos como este Este vídeo, ¿cuántos likes tienen que llegar, Exi? Yo creo que hagas un 48 horas Empezando a Gigi ¿48 horas? Es que la pobre Gigi tiene un problema, chicos Como le dais mucho peso Empezando a los morros Da igual a la que te pones aquí O que tú vas contento Oscarito, calma ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Para, para, no! No estoy empalmado, Exi ¡Así que la está! ¡Exi! 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 ¡Apixelaron! ¡Pero no voy a subir sin tensura en el primer link de descripción! ¡Quiero que todo el mundo comparta esas fotos! ¡Ya me pintaste! ¡Claro! Para Instagram ¡Para! Si quiera que me edes mi descripción no pone activación Pinchais en el link y vais a compartir en la foto de Tepe y os cañipo ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aquí abajo! ¡Te voy a hacer la pelín posible! ¡Gracias!